¡Hola, hola, hola! Vamos con los chismes shots de hoy. Se lanzaron los Pinky Termos y con esto se vino el sandungueo intenso por los precios. Para ubicarnos rápidamente, Pinky Promise es un canal de YouTube, la dueña es Carla Díaz. Hace poquito estuvimos hablando de ese canal, donde estuvo la Divas y la Jose como invitados. Es más, en el video anterior hablamos de algo que dijeron ahí. Por cierto, si no has visto ese video, te invito a que lo vayas a ver, porque tiene un sandungueo intenso que, mamita, sé que te va a gustar. Bueno, resulta sucedida con Tese que lanzaron cuatro diseños y el detalle fue el... Pequeñito costo. Eso es pasarse de lanza. Efectivamente, se la volaron, casi 90 dólares. La gente se manifestó en redes por este... Pequeñito costo. Y yo me metí a ver qué traía esa vaina para ser tan cara y dice básicamente las especificaciones. Doble pared con popote incluido, material plástico, tamaño 9.2 x 16 centímetros, peso 310 gramos, ya decorado, capacidad 500 mililitros. Cada termo es 100% artesanal, hecho a mano con... Lágrimas de unicornio cristalizadas. Ay, Dios mío. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entrega 20 días hábiles. Ok, yo entiendo que pegar piedrita por piedrita cuesta porque son hechas artesanalmente, pero 90 dólares, amigas, ¿en serio? Y son piedritas de plástico. Ya si me decían que eran piedritas Swarovski, bueno, lo entendería. Pero no son ni Swarovski, ni Wawovski, ni Chichuowovski. No, no mi amor. Son de plastiquito. Y por eso la han estado criticando. Yo por mi parte confieso que le estoy poniendo velita a todos mis santitos para que no se empiecen a caer las benditas piedritas porque si no ahí sí se arma la catástrofe. ¡Vamos a morir todos! Actualización del caso de Jocelyn. Nos quedamos en que fue vinculada a proceso, luego vinieron diferentes entrevistas, comunicados, lives aclarando, desmintiendo, que se habían pruebas, que se habían presentado, que se eran falsas, de que procedió, todo un zafarrancho que al final ya no se sabe a qué abogado creerle porque claramente ambos están defendiendo su postura. Ainara compartió este TikTok. ¿Qué onda? Pues he visto que todavía hay como muchas dudas acerca de lo que está pasando con mi caso. Y pues quería hacer este TikTok un poco para aclarar estas dudas y pues que lo sepan directamente de mí. Para empezar quiero aclarar que pues el libro que fue cometido por Jocelyn H. es diferente al libro que fue cometido por Carlos R., Julián G., Nicolás B. y Axel A. Por lo que son procesos diferentes y van a tiempos diferentes, es por eso que pues se libró una orden de aprehensión contra ella y aún no contra ellos, porque lo mismo de que son procesos diferentes, no significa que un caso sea más importante que el otro, no significa que no esté buscando justicia por lo que me hicieron estos tipos. Solo pues como le acabo de mencionar son procesos diferentes y bueno, dicho esto, quiero seguir con el caso de Jocelyn H. Para empezar mucha gente piensa que ella solamente ejerció su derecho a la libertad de expresión y que solo dio una opinión y pues quiero decir que no, lo que ella hizo no fue, o sea no cuenta como libertad de expresión porque esta tiene límites. El video de el video. De, al que ella hace mención, no era algo de interés público ni de interés periodístico. La primera en hacerlo público fue ella. Ahora vamos a explicarles por qué sí cometió un golpe. Ella lo describió porque lo reprodujo, lo adquirió cuando se lo mandaron y lo almacenó mínimo de que se lo mandaron a que se grabó el video de Patética Generación. Ok, ahora me van a preguntar a Inara, ¿cómo sabes que ella tuvo este video almacenado desde que se lo mandaron hasta que grabó el video de Patética Generación? Muy fácil, porque se muestra en una parte del video como ella tiene su celular agarrado así y se ve la portada del video del video. Y ya para finalizar voy a aclarar que lo que estoy haciendo no lo hago ni por fama y mucho menos por dinero. Lo hago para que se haga justicia porque no es justo que un influencer revictimize de esa manera a una niña. Que exponga a una niña de esa manera me parece verdaderamente reprochable que se haga esto y pues quiero marcar un precedente para que no le vuelva a pasar a ninguna niña ni a ninguna mujer. Pero nunca lo que me pasó a mí, desde ser expuesta, ser revictimizada y todo lo que me sucedió a mí. Y algo que sí me parece importante dejar en claro porque así como hay una ola de información hay otra tremenda de desinformación, esto dijo el abogado de Jocelyn. ¿Por qué está siendo acusada Jocelyn? O sea, entiendo, entendemos que está muchísimas cosas, pero puntualmente, ¿cuál es el delito que se le está imputando? Sí, te digo, empezó todo con la parte acusadora, o sea, está Ainara denunciando muchísimos tipos de conductas, ¿no? Pero después de todas las pruebas que se presentaron y que el Ministerio Público fue juntando y llevó ante el juez, solamente tuvieron una sola prueba, que fue la del video de Jocelyn, en donde ella habla y expresa y critica y hace todo este tema que se llama patética generación. Como solo hay esa prueba, el Ministerio Público dice, lo único que le pueden imputar es describir, a través de la voz, verbalizando, en ese video, describir un acto sexual de una menor. En este caso, para el juez, esto fue suficiente para girar una orden de aprehensión primero, luego una orden de cateo, y posteriormente, pues ya, como es el mismo que giró esas órdenes y tenía ese criterio, fue el que la vinculó a proceso. Entonces, hay que empezar a diferenciar ese tema. El abogado Javier Chute ha hablado por todos lados de la posesión y distribución y almacenamiento, y casi, casi que hasta Jocelyn grabó el video, y en este caso no. O sea, por eso no, agradezco a toda la gente que me ha contactado para enviarme pruebas de qué es lo que dice Ainara en redes sociales, y qué es lo que dice la gente, y el enfoque que le quieren dar. Pero aquí hay que meternos, y nada más en el hecho de describir qué es lo que Jocelyn dijo o no dijo, y cómo se saca del contexto. Jocelyn está siendo acusada porque cuando levanta el celular se ven las imágenes de un supuesto video, o de un video, digamos, o de, se ve una imagen de algo donde dicen que la están acusando de tener el video en el celular. ¿Eso es cierto o no es cierto? Esta imagen supuestamente está ya saliendo en medios, y es falso, esa imagen, creo que si tú ves el video de Patética Generación, lo que se alcanza a ver siempre en el celular es como screenshots de mensajes, que eran los mensajes que se mandaban entre las dos personas que se pelearon y que criticó Jocelyn. Entonces sí, se le ha denunciado por no por infantil, por describir, reproducir, adquirir, almacenar, distribuir, pero lo único que ha procedido hasta el momento ha sido el verbo rector de describir. Los otros aún siguen en investigación. Y ya está. Por su lado, la mamá de Jocelyn ya se reunió con la fiscal general, y por lo que alcanzaba a leer en noticias, la fiscal explicó todo el proceso y los tiempos estimados. Por su lado, Ainara dijo esto. Ainara, la jefa de gobierno le ha pedido a la fiscal de Ernestina Godoy que se reúna con la mamá de Jocelyn. ¿Qué opinas de esto? Uy, creo que no está cool que le estén dando como esa prioridad, porque pues hablando de mamás que sufren, mi mamá también sufrió, ¿sabes? O sea, mi mamá la... Este, entonces pues ya sí vas a darle ese privilegio a su mamá, ¿por qué no dártelo también a la mía? Se me hace un poco ridículo, creo, pero pues no sé bien cómo funcionan estas cosas, solo estoy dando pues mi opinión. Ya vimos la carta de Jocelyn que le escribió a su novio Gerardo, el mensaje que mandó como regalito a sus fans, y pues ahora último escribió una carta para sus seguidores. Dios, el universo, la vida o en lo que crean, decidió mostrarme un nuevo camino lleno de muchos caminos más para seguir creciendo y logrando cambios en sus vidas y en el mundo. Hoy los valoro más que nunca y les prometo daré lo mejor de mí para todos. Los amo, Dios. Y la cuñada de Jocelyn compartió unas stories, pero de esas stories hablaremos en los próximos Chismes Shots. Oiga usted, y el que estuvo, bueno, está con... ¡Coronavirus! Es Ami Rodríguez. ¡Wala! Ya me entregaron el resultado, muchos dijeron negativo, pero muchos otros dijeron positivo. Y la verdad es que... Chan, chan, chan... ¿Qué? Positivo para el COVID, pero negativo para tu amor, bebé. ¿Por qué? Esperemos se mejore pronto y amigo, amiga, migue, el... ¡Coronavirus! Sigue, que usted se sienta más seguro y se atreva a irse de paseo, de viaje, de pachangón, no lo vuelve inmune, ni inmortal, ni a usted, ni a los suyos. Así que no bajemos la guardia, al menos hasta que en sus países un gran porcentaje ya esté vacunado. ¡Entendíten! El creador de contenido, Daniel Patiño, más conocido como Paisa Vlogs, acaba de abrir junto con sus dos socios, que son amigos de hace años, Pan y Pedazo, un restaurante de hamburguesas en Medellín. Amigos, estoy muy feliz porque hoy es el día donde voy a inaugurar mi primer restaurante, así como lo están escuchando primero. Vamos a inaugurar la sede física de Pan y Pedazo, el primer emprendimiento que tengo a gran escala en el círculo de la gastronomía. Y si me quieren acompañar están cordialmente invitados, estoy muy feliz por esto, de buena. Momento de este lindo negocio. Pan y Pedazo, me atrevo a decir que puede llegar a competir por ser la mejor hamburguesa de todo el municipio, incluso de todo el departamento. Incluso podríamos estar llegando a todo el país. Y que nada nos detenga. Y ahora, ¿qué pasó durante y después del pachangón del cumple de Kenia, lanzamiento de sus labiales y filtración de un pedacito de su nueva canción que no nos vamos a hacer los tontos? La pusieron para causar expectativa en los fans. Pach, no voy a mentirte. ¿Qué traicionaron a quién? Chan, chan. A ver, vamos a relajarnos, vamos a calmarlo y vamos a pasarla bien. A ver, se los voy a tratar de resumir lo más que pueda. Por una parte, Sorrito Youtubero compartió esta foto y el fandom de Juki Love y, oh seguro, haters de Kenia, empezaron a decir que estaba traicionando a Juan de Dios y Kimberlina por ser amiga de su archienemigo. Y yo me pregunto si esos que dicen que hubo traición saben la definición de la palabra traición. Y yo digo, ¿desde cuándo hay lealtad y fidelidad de Kenia hacia los Jukis? ¿Me perdí esa parte de la historia? Por otro lado, empezaron a decir también que era traición porque siendo amiga de Javier, ella pudo detener públicamente los comentarios que hace el zorro sobre Juan o Kimberlina. Y seamos honestos, Kenia no lo ha hecho públicamente ni cuando tuvo el bronco donón con su mamá. Y Javier dijo cosas realmente fuertes de su mamá, mira si lo va a hacer con los Jukis. Ya basta de tanta mensada, güey. Por otro lado, a raíz de esta foto también empezaron a decir que había traicionado a Annie Glam, quien se suponía que era su amiguis y había terminado bien, según lo que ella misma contó en Radio Divaza. Y pues que le preguntan a Annie Glam por qué no fue a la fiestonga y puso que por qué no lo invitaron. Y Zorrito puso este tuit y hasta lo que alcancé a enterarme es porque resulta su sella cótece que presuntamente Kenia ya no sería amiga de Annie Glam porque Annie Glam habría hablado mal de ella y pues que ella se enteró. Igual eso es lo que alcancé a enterarme. Si alguien sabe realmente qué pasó entre ese par, me cuenta. ¡Es una idea genial! Y por otro lado, el que sí estaría traicionando a su hermano, presuntamente, que realmente no sé si califica como traición o no, ustedes díganmelo en los comentarios, es que Zesita Erpantoja, el hermanito de JD, le habría dado su corazón a una foto de Kuno con Kenia Oz y la lochita. Y esto también alborotó al fandom de Jukilo que ¿cómo era posible que le diera like a una foto donde aparece Kenia? Y de verdad, a mí me queda más que claro que los que quieren mantener esa rivalidad son los mismos fandoms, pero bueno, así andan las cosas. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Bueno, y aquí lo dejamos por ahora, te me cuidas y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!